Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada de poderles platicar qué es la propiedad intelectual, en qué se divide y bueno, si es la primera vez que estás viendo estos videos, te recomiendo que revises las diferentes listas que tengo de reproducción y pues elijas la que se adecua a tu tema porque pues hablo de diferentes tópicos. Entonces, la propiedad intelectual, vamos a dividirla en dos partes, la propiedad industrial y los derechos de autor. Entonces, una vez entendido que la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y derechos de autor, debemos de comprender que los derechos de autor nos permiten registrar obras, nos permiten registrar toda aquella creación ya sea literaria, pictográfica, video, multimedia, puede ser audio, puede ser escritura, puede ser una investigación, las tesis también se pueden registrar como derechos de autor y esto no garantiza que tengamos un uso comercial de ella, al contrario, nada más nos permite respaldar, incluso los nombres artísticos se pueden registrar como derechos de autor. Por otro lado, la propiedad industrial se divide en, tiene diferentes categorías y también se divide en modelos de utilidad, patentes y registros de marca, entre otros pequeños puntos que también son clave como secretos industriales, en los cuales pues si quieren que platique de ello, pues escríbanme en los comentarios. Para que puedan identificar cuál de las 12 en los que más les interesa y por lo tanto, qué pueden hacer con ello. Ahora, si bueno, ambas tienen que ver con las creaciones humanas, por lo tanto, se deriva de la creatividad y también de diferentes procesos. Entonces, cuando hablamos de la propiedad industrial, tocamos procesos, tocamos situaciones y cuestiones que ya están probadas, fundamentadas y que se han obtenido resultados importantes. Ahora, ¿qué sucede? Ambas están regidas por cierto tiempo, es decir, si una patente está registrada, hay un cierto periodo de tiempo en donde solamente la persona que lo registró, ya sea moral o física, ya sea una persona física o una propiedad moral, como es una empresa, por ejemplo, una institución, organización, fundación, etcétera, una persona moral que está compuesta por diferentes personas. O bien puede ser una razón social. Vamos a dejarlo en razón social. Y bueno, entonces puede estar ahí y hay un cierto tiempo donde solamente le pertenece a esa persona y solamente esa persona puede obtener frutos económicos de ello. Por lo tanto, después de cierto tiempo pasa como a la humanidad y entonces pues ya cualquiera le puede dar uso a esta patente. Por otro lado, las marcas no son así. Las marcas, mientras las estés registrando continuamente, siempre vas a poder ser el titular de tu marca y por lo tanto le puedes dar el uso que necesites con tu marca dentro del país en donde lo registres. Si lo quieres registrar en diferentes países, también es posible. Y en cambio, los derechos de autor, cuando alguien registra una obra, es propiedad del autor hasta después de su muerte. Entonces ahí es cuando se pueden hacer sesiones de derechos o se puede ceder o se puede heredar esa propiedad intelectual. Entonces es muy interesante porque los derechos de autor, si tú, por ejemplo, eres artista plástico, artista visual, o eres escritor, o eres investigador, etcétera, y lo registras en este lado de los derechos de autor, sigue siendo tu propiedad incluso hasta cuando ya pasaste a mejor vida y puedes heredárselo a la persona que tú designas en tu testamento. Por otro lado, si hablamos de registrar ideas y tener algún respaldo de estas ideas, existen diferentes situaciones que no todos saben sobre el registro de creaciones, el registro de propiedades. Entonces, ojo, una idea por sí sola no se puede registrar, tiene que estar aplicada. Entonces, cuando ya tienes una aplicación de esta obra, ya sea en una investigación, en un ejercicio gráfico, en un ejercicio artístico, en un ejercicio operacional, etcétera, se puede registrar de diferentes maneras. Y es ahí lo interesante porque podrías recurrir a notarios públicos para poder hacer ciertos tipos de registro. Pero podrías incluso, algunos hasta se pueden registrar los registros de autenticidad como copias certificadas, lo cual vuelve muy interesante también la parte de la creación artística. Y le da muchísimo más valor al artista que un artista que no lo hace. Ojo. Entonces, eso es muy interesante. Y también, por ejemplo, cuando eres emprendedor y estás creando tu software, estás creando tu forma de trabajo, tu modelo de utilidad, tu proceso, etcétera, podrías estarlo respaldando con documentos, con documentar tus procesos, incluso hasta llegarías, podrías llegar a patentarlo o franquiciarlo. Y eso ya tendría, pues, obviamente muchísimo más peso como marca, como emprendedor, a un emprendedor que no lo hizo jamás y que nunca registró. Entonces, puntos claves son todos esos. También puedes hacer un registro en donde, por ejemplo, a ti mismo te puedes enviar una copia de tu investigación firmada y todo y te lo envías a tu mismo domicilio, a tu nombre, en un folder y jamás lo abras, en un sobre, perdón. En un sobre y utilizas el servicio postal y tiene que tener los sellos nacionales. Si haces eso, también estás protegido. Si esa obra jamás se abre, entonces tú ya tienes ahí la fecha en cuando tú ya la registraste y se quedó siempre guardada. Y cuando se presenta alguna situación legal o alguna situación de proteger tu propiedad intelectual, tengas un respaldo de que esa obra en esa fecha se quedó registrada. Entonces, ya lo saben. Tengo diferentes cursos que estoy abriendo a través de mi plataforma Teachable para poderles explicar más a detalle esto. Y quiero empezar a abrir diferentes, ¿cómo se dice? Sesiones de trabajo para poderles explicar a detalle su caso. Ya sea que seas emprendedor, empresario, artista plástico, artista visual, ya sea que quieres emprender tu negocio online, que quieres trabajar por modelo de regalías, yo te puedo ayudar con todo eso. Y hay unos casos bien interesantes que salieron derivados del Congreso Iberoamericano de Innovación Artística que les voy a platicar en otro video. Entonces, déjenme en sus comentarios, por favor, dudas, todo lo que quieran abordar. Así que ya lo saben, yo soy Emily Velasco y nos vemos en siguientes videos. Compartan y suscríbanse a mi canal.